...que en la asociación de abogados a la que me honro pertenecer, estamos tomando cartas en el siguiente asunto. Para que la sociedad se entere que cada persona que por alguna circunstancia es detenida, se le decrete algún auto de formal prisión, se le sujete a un proceso y que esté internado en el reclusorio, si tiene familia, hijos, mujer, pero no acredita estar casado, no se le permite que tenga relación con una mujer. No se le permite el paso a ninguna mujer. Hay personas que tienen un año o dos años y si quiere que pase alguna persona se tiene que casar ahí forzosamente. Están violentando los derechos humanos. Lo está haciendo directamente el director del reclusorio de Puerto Vallada. ¿El nombre? Armando Plata. Estos están violentando los derechos humanos y las garantías de todo ciudadano. Esto se los dejo, está fuertísimo esto. José de Jesús Cruz Fonseca. Oiga, viene a ofrecer una conferencia sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son estos puntos que se van a tratar aquí? Pues vamos a ver lo más importante sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues la contratación, los avisos de decisión, los salarios que ya con las reformas ya únicamente son por un año y ya después 2% de intereses capitalizables mensualmente. Y vamos a ver algo sobre los sindicatos, las reformas que hay en la parte procesal también. Ahora, ¿cree que hay mucha desinformación entre la ciudadanía? Yo creo que sí hay mucha desinformación. Yo en lo personal, qué bueno que viene la reforma. Pero hay mucha inconformidad de muchas personas porque precisamente no conocen esa reforma. Y afectó a tantito a los patrones, pero afectó a tantito a los trabajadores, pero qué bueno que hay reforma. Desde 1970 fue la última, el 80 fue la parte procesal y ya teníamos 32, 33 años sin ninguna reforma. ¿Cree que este tipo de reforma puede atraer a empresas transnacionales ya a México? Yo creo que transnacionales y también las empresas nacionales van a invertir, porque precisamente hay la contratación por tiempo indeterminado con un periodo a prueba de un mes. Y hay los de capacitación inicial que son de tres meses para capacitar y seis cuando se trata de directores, gerentes y técnicos especializados. ¿No violenta los derechos humanos a esta reforma? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que eso va a hacer que se haga más inversión. Va a haber más inversión. ¿Cree que, bueno, mencionó el hecho de que afecta a patrones y también a trabajadores? ¿De qué manera los afecta? Al patrón lo afecta cuando se habla de 5.000 días de salario, indemnizaciones por muerte, por riesgo de trabajo. Anteriormente eran 730 días de indemnización por muerte, por riesgo de trabajo y hoy son 5.000 días. Pero es para el patrón que no tenga asegurado a sus trabajadores. ¿Y en cuanto a los trabajadores, de qué manera pueden afectar? Pues en esa de los salarios vencidos, en los salarios vencidos ya no más es por un año. Cuando demandan por un despido, ya no más va a haber salarios vencidos por un año. Ya después de un año, va a ser a base de 15 meses, pero capitalizables a un interés de 2% mensual. Gracias. Gracias. Muchas gracias.